En este momento la comunidad de Temuculcuy, tradicional, nuevamente ingresa a los campos de René-Urban, al fundo La Romana, se hace un camino para pasar el tractor, para comenzar a trabajar las tierras. Por historia pensamos en estar trabajando esta parte donde estamos trabajando y hoy día sembrando porque ya no quedan otros medios que sembrar, trabajar, las tierras y para eso lo hemos reclamado. De repente se dice que somos delincuentes, no lo somos delincuentes ni terroristas, nada, nosotros hemos trabajado la tierra y lo vamos a seguir trabajando. Una gran cantidad de efectivos policiales se encuentra abajo de la metro, mientras comuneros le han bloqueado el paso al interior de Temuculcuy. Empezaba el enfrentamiento al interior de Temuculcuy, le han llegado más refuerzos, dos zorrillos, una gran cantidad de balazos en el lugar. Estas son las condiciones en que se está produciendo este enfrentamiento, una gran cantidad de bombas lacrimógenas, tiran hacia el sector. El enfrentamiento ha sido violento, entre comuneros, una gran cantidad de policía en el lugar. Ahora tratan de sacar la micro que está bloqueada, mientras los disparos continúan sin cesar. ¡Gracias!